Santiago Abascal, presidente de Vox, elogió la firmeza de Israel contra Hamás y criticó el reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno español durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Abascal acusó a Pedro Sánchez de usar el reconocimiento de Palestina para desviar la atención de casos de corrupción. Netanyahu valoró la defensa de Israel por parte de Abascal. El reconocimiento de Palestina por España provocó la retirada de embajadores israelíes y críticas internas, mientras el conflicto en Gaza sigue causando numerosas víctimas.